¡Se acabó la espera! ¡No, cielos, cielos, cielos! Llega Carrera Cartoon Network por primera vez a Guatemala. Este 2 de octubre, ven a correr y disfrutar con tu familia y tus personajes favoritos en Ciudad Cayalá. ¡Nunca quiero dejar de correr! Puedes inscribirte en CarreraCartoonGuatemala.gt Carrera Cartoon Network. ¡No te la pierdas! ¡No te la pierdas!